Aquí les mostramos Niña con gato, obra del artista Oscar Colón Delgado de 1922. El pintor y maestro Colón Delgado nace en Atillo en 1889 y muere en San Juan en 1968. Desde muy niño muestra afición hacia la pintura, siendo su aprendizaje uno autodidacta. A través de la observación de libros de arte y la naturaleza, desarrolló un sentido plástico de avanzada. Fundó en el pueblo de Recibo una academia de arte. De igual forma, fundó escuelas de arte en Caguas, Utuado y Atillo. Su trabajo define la cultura e identidad puertorriqueña a la luz del realismo y el romanticismo criollo. Retrata la vida diaria y los paisajes de la isla como un sentido simbólico y añorante. En esta obra se dice que la niña es la hija del pintor. Esta obra y más la encuentras en la colección del Museo de Arte de Bayamón.